Si tú me quedes, yo tuve Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simiente, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí mi ladito Dejame nasibar, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, boom, boom, boom Desde la casa, el sim, sim, sim Yo sé mi vida, que tu herida me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Me llora tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pides, por favor De lo que sea, con tu mambo Prende la flama, flama Yo no soy drama Drama Hey, oh boy, me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche se le estemos tú y yo No soy drama, boom, boom, boom Desde la casa, el sim, sim, sim Yo sé mi vida, que tu herida me ama Si tú me quieres, si tú me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Me llora tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sea, con tu mambo Por favor, prende la flama, flama Yo no soy drama, ya no soy drama Drama Si tú me quieres, yo también Pero no me pides, pero no me hagas lo que hacer Pero no me hagas lo que hacer Me llora tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sea, con tu mambo Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Y no me pides, por favor Y no me pides, por favor Y no me pides, por reaction Y no me pides, por favor Y no me pides, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!